hola cómo están espero que se encuentren muy bien espero que están disfrutando su día frente a la computadora que yo lo estoy haciendo no saben cómo pueden detectar el sarcasmo en mi voz sí o no pueden detectar si mi sentimiento es positivo o negativo no se preocupen más porque la aplicación que vamos a hacer el día de hoy nos va a ayudar a detectar los sentimientos tal vez no en la voz todavía pero sí en los textos entonces queremos hacer una aplicación que nos diga si una reseña si algún texto es positivo o negativo para qué sirve esto se preguntarán pues fácilmente para ver clasificar por ejemplo reseñas de sus páginas de internet de sus productos de amazon de las opiniones de sus clientes si son reseñas positivas o negativas los comentarios específicamente y de ahí pues podrán tomar mejores decisiones y saber qué tanto bueno están logrando los objetivos que tienen entonces por ejemplo imaginemos que es un restaurante y estamos viendo las reseñas en lugar de ir reseña por reseña comentario por comentario y analizar si fue positivo o negativo simplemente podemos usar esa aplicación que nos ayude entonces por ejemplo una reseña puede ser este restaurante me ha gustado mucho esto es un poco obvio pero la analizamos y es una respuesta positiva lo bueno o malo es que sólo nos va a dar respuestas en inglés pero por ejemplo este restaurante no me ha gustado mucho veamos que nos da es una negativa o este restaurante me ha parecido sido asqueroso y también negativa o maravilloso es una respuesta positiva esto pues tiene mucho potencial para análisis de sus tareas para este vídeo lo que hace un poco corto entonces no me va a meter a mucho detalle de muchas cosas hay otros vídeos que he hecho anteriormente que ya lo cubren es por eso que también no creo que sea tan relevante pueden ver vídeos anteriores de esta serie para cosas como conectarse con la api ese tipo de cosas que pues ya son más de protocolo que pues prefiero saltarme las de las voy a explicar por encima y si por ahí tienen cualquier duda o comentario me lo pueden dejar saber si no también hay otros vídeos en esta misma serie por ejemplo de texto que cubren cómo conectarse a la api etcétera etcétera pero bueno para hacer esto necesitamos muy pocas cosas necesitamos solamente un plugin el plugin que vamos a estar utilizando es el plugin de edna y contiene muchas acciones diferentes y llamadas de data o ahora vamos a usar una data call en lugar de una acción y bueno para esto necesitan instalar el edna y poner su api key para esto se meten a esta es la dirección edna y punto com y bueno eso es a lo que no me va a meter mucho pero aquí siguen los pasos etcétera etcétera y pueden creer su api key y ya la ponen aquí solamente recuerden poner el bearer espacio y su api key una vez que hayan puesto esto están listos bueno entonces análisis de sentimientos lo que quiero hacer aquí es ponemos un input un botón de analizar y una respuesta la respuesta simplemente va a ser con un estado que es de un custom state que se llame sentimiento se puede llamar en realidad como sea yo le he puesto sentimiento y va a ser un texto el valor inicial de este de este elemento va a ser el texto y le voy a poner como para que sea un poco más fácil de seguir respuesta del sentimiento es lo que se me ocurrió rita sentí entonces es de este elemento lo que queremos saber es su sentimiento por default y bueno cómo vamos a conseguir esto simple tenemos el multiline input que esto en realidad no tiene que ser un multiline input pueden traer esta información de su base de datos o de cualquier otro lugar pero para este ejemplo decidí usar el multiline input el botón de analizar que inicia un workflow de simplemente un paso que es set the statement de state perdón set state del del elemento que se llama respuesta del sentimiento entonces lo vamos a hacer hagámoslo juntos tenemos los elementos tenemos un set state de qué elemento pues de donde del elemento donde se va a mostrar la respuesta que se llama respuesta del sentimiento así lo llamado en su caso se puede llamar de otra forma si lo hubieran creado desde cero tal vez text o algo así ya pueden cambiar el nombre pero me estoy refiriendo a este elemento a este elemento y este es el nombre pues regresando costum state es el estado que hemos creado y el valor va a ser una vamos a buscar esto a través de una get data from an external api de una api externa que es el plugin entonces le damos clic aquí que api provider queremos 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 el de eden queremos el de sentimiento análisis entonces busquémoslo donde está sentimiento análisis ahí está en provider que podemos poner en provider bueno para esto habría que revisar la documentación este es el default que se llama letrea la verdad no no conozco muy bien cuál es mejor cuál es peor se podría experimentar todo esto se puede encontrar en en la misma documentación de la api por ejemplo aquí podemos ver déjame revisar exacto tenemos de microsoft de amazon de letrea de ibm vamos a usar vamos a usar de google mejor entonces ponemos google en qué idioma lo queremos yo quiero en español por lo que pondré es y el texto queremos que sea dinámico con lo que pongamos en multiline input y así de fácil lo tenemos el value es eden hay sentimiento análisis y como escogí google lo que voy a buscar es el google general general sentimiento si hubieran escogido otro si hubieran escogido el de microsoft hubieran tenido que aquí seleccionar el de microsoft si hubieran dejado el de letrea tengo que poner el de letrea y aquí lo que nos da es el general sentimiento que esto es positivo o negativo pero también el rey aquí es con qué nivel de seguridad nos lo está diciendo si nos da un valor de 1 quiere decir que absolutamente es positivo o absolutamente es negativo de acuerdo con este modelo pero puede tener dudas en algunos casos que sean pues un poco sarcásticos por ejemplo pues es así esto fue sin querer y pues ya lo tenemos listo lo podemos comprobar le damos preview y lo vemos este el lado es tan delicioso 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 el sentimiento que nos da es positivo este lado está horrible está muy obvio no pongamos otra palabra está está muy malo bueno esto también está muy obvio pero bueno negativo pero con esto ya pueden jugar ustedes y ver qué modelo les funciona mejor cual no si les ha gustado este vídeo por favor denle like por favor suscribanse esto ayuda muchísimo a poder seguir creando más contenido compártanlo con sus amigos y pues les deseo un muy buen día y y y y y y